¿Qué es la diversidad de especies? ¿Qué es la diversidad de especies? ¿Qué es la diversidad de especies? No solo, como yo suelo decir por ahí, no sembrar con la panza, pensando en solamente lo que nos comemos. La estética, la diversidad, que haya flores, que haya colores, no solamente es una cuestión estética, sino que también hay muchos servicios ecosistémicos que brindan las plantas, que es importante que estén en la huerta. La huerta agroecológica, la agroecología propone eso. Después todo lo otro es el tema del suelo. El suelo, obviamente, tenemos que mirarlo como algo que, por más que sea un suelo extremadamente fértil, cuando uno cosecha de ese suelo alguna especie, está extrayendo nutrientes. Entonces, la mirada sobre el suelo tiene que ser como algo que es vulnerable al que lo podemos dejar sin nutrientes, lo podemos afectar. Entonces, siempre es recomendable ir teniendo fundamental una separación de residuos domiciliarios, poder con esa separación, además de aportar a lo que es toda la política que todos los gobiernos locales están teniendo para reducir los basureros, los basurales a cielo abierto, podemos sacar compost y ese compost podemos devolverlo al suelo. Siempre el criterio tiene que ser tanto lo que saco, saco tanto como lo que incorporo. Claro. Y bueno, con eso, teniendo un suelo que lo manejamos así... Para mantener el equilibrio. Vamos a tener siempre más posibilidades de obtener, que en definitiva es para lo que hacemos la huerta, es para producir alimentos y evitar ir al psicólogo a lo mejor también. Está bueno, está bueno. Marcelo, hablabas sobre la posibilidad de que cada uno tenga sus propias semillas. ¿Cómo se hace eso? Sí, digamos que hay muchas especies que ofrecen esa posibilidad. Cuando uno tiene, por ejemplo, un cantero, un tablón de lechuga, tiene otro de achicoria, tiene perejil o alguna de la rúcula o cualquiera de las que son de raíz, rabanito, por ejemplo, siempre es recomendable ver y observar la planta, la mejor planta. O sea, la que nos comeríamos primero, no comerla, porque esa es la que tiene mejores condiciones para producir una semilla que va a reproducir esas características. Entonces, a esa, dejarla, dejarla que haga su ciclo completo. Y que se caiga. Después hay particularidades, pero, digamos, la mayoría de las plantas uno se da cuenta cuando ya está la semilla apta. En el caso de las verduras como las que mencioné, uno va a ver que empiezan a tirar una espiga, se desarrollan, largan flores, dentro de las flores la flor se va empezando también a degradar o a perder y aparece la semilla. O sea, generalmente es cuando están secas. Hay particularidades, las que son, por ejemplo, las de rabanito o incluso las de rúcula, forman como una pequeña vainita que toma color marrón, que uno la rompe y salen un montón de semillitas. El tema es dejarle que cumpla su ciclo, incluso a veces se resiembran solas, porque el perejil es muy típico que uno no consume tanto perejil y cuando viene, viene en abundancia. Entonces hay un montón de plantas que uno no se las comió porque no llega a consumir tanto. Y esa planta se hace adulta, genera la flor, la flor produce la semilla y la semilla cae al mismo lugar donde estaba y volvemos a tener perejil en el mismo lugar, lo cual no es recomendable porque siempre indicamos no sembrar lo mismo durante mucho tiempo en el mismo lugar, porque se genera un espacio donde pueden aparecer enfermedades típicas de esa especie y también porque cada especie consume particularmente algunos nutrientes y esos nutrientes empiezan a faltar en ese suelo cuando ponemos siempre lo mismo. La rotación es otro de los criterios a implementar. ¿Qué tipo de riego necesitan estos vegetales de otoño? Porque bueno, más allá de las lluvias que son inevitables en los tiempos de sequía hay que regarlos anualmente, ¿cómo es el tema? Bueno, del riego, esto es un capítulo de la huerta, pero fundamentalmente es importante tener agua de calidad. A veces en Ceres tenemos napas que tienen un grado de salinidad muy elevado, uno lo puede detectar a la salinidad cuando uno tira agua y queda blanco, eso es un mal indicio. Siempre yo recomiendo volver a la práctica cultural de captar agua de lluvia. Hoy en día se perdió mucho, pero volver a captar agua de lluvia es muy sencillo, no requiere tanta inversión, cualquiera que tiene un techo con algún sistemita, una simple canaleta puede hacerlo. Obviamente teniendo los cuidados de después preservar el depósito de forma tapada porque también ahora el dengue o las enfermedades que se producen a partir de esos mosquitos hay que prevenirlas, pero teniendo agua de calidad después el riego es recomendable hacerlo siempre por la tardecita. En la temporada que estamos ahora de otoño la cantidad de evaporación es menor y uno puede jugar un poco con eso, no hacerlo a la tardecita, poder hacerlo a la mañana, pero siempre los horarios son a la tardecita o bien a la mañana temprano para que el suelo absorba la mayor cantidad de agua y no se evapore, o se evapore el porcentaje mínimo.